¿Qué es el modelo de trabajo de San Rafael? En la Universidad Tecnológica de San Rafael y que hoy, a través de un esfuerzo muy grande, que eso sí es de él, absolutamente de él, lo que ha hecho en su trayectoria, ha podido obtener una beca importantísima para estar en Japón. Ha pasado el difícil desafío de haber pasado por el Instituto Balseiro, habiendo aprobado exitosamente y pudiendo haber ganado una beca de formación en el Japón. Nosotros siempre intentamos mostrar el trabajo que hacen nuestros jóvenes, aquellos que son un modelo a seguir, que son un modelo a mostrar. Y en ese sentido, agradecerle a Livio y a su familia también, por supuesto, que están aquí presentes, porque supongo, y yo estoy seguro, que el apoyo de la familia, la educación que se le dio desde un principio en la formación del esfuerzo, del éxito, de la dedicación, de la conducta que hay que tener para este tipo de logros. Así que una familia de San Rafael y un joven brillante, que tiene un futuro maravilloso, no solamente tiene un futuro maravilloso, tiene un presente maravilloso. Así que en ese sentido, yo quiero, desde el municipio y desde el Consejo Deliberante, hemos querido hacerle un pequeño homenaje, con una pequeña atención y un reconocimiento importante, porque nuestra sociedad cada vez más necesita de este tipo de jóvenes, que sean los que se vean, los que se valoren.